Este es un tema que caracteriza mucho a México, sin embargo, no es una canción mexicana. Es un film que es muy característico para México, pero también es una canción mexicana. Es un film muy famoso que ustedes seguramente conocen, con el que quiero hacer énfasis ahora. Es un film, con el que quiero enseñarles, con el que quiero enseñarles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!